Hola amigos de YouTube, aquí JohnnyDXXD trayéndoles Tales of Symphonia Bueno, en el episodio pasado me perdí un rato, no sabía que hacer En este episodio, pues seguiremos con historias Un coyo de mi, estamos aquí En el episodio pasado entramos a la base de los de Saiyan En este episodio intentaremos acabarla Nada más que aquí necesitamos resolver un pequeño pozo No Ay, que de veras No quiero hacerlo Aparte hay otra púzula aquí que necesito unas notas Que tengo en un cuaderno especial Porque yo tengo un cuaderno especial para esto Ay, pero que cuentan chicos Yo estoy un lunes Que no tuve clases Así que dije ¿Por qué chingados? No, voy a grabar un rato Y a esto salió Y si te movieras Gracias Que tenía pensado grabar con la... Con grabarme, o sea, grabarme a mí Pero dije, no Por eso puse a Miku ahí a un lado Ay, que no falta mucho para que ya empecemos con lo bueno de Telo Ahorita si piensan que el juego está chingón Que no sé qué Veta Cuando vayan a ver No va... Les va a sorprender este juego Más de lo que piensan De hecho Y esto no es necesario Pero yo lo quiero juntar los bloques Y usamos Un orange Y aquí tenemos Una capa mágica Bajamos Y aquí va a ver la escena Algo brilla allá arriba Ah, ¿en serio? Pero no puedo ver Está muy lejos Ah, espera Voy a ir a ver Éxito Oh, mira Lo que encontré acá arriba Así conseguimos La red car Gracias a los astros Mayas Que hicieron posible esto ¿Quién no se acuerda cuando en los videojuegos Decían No chinga Tienes que ir a un lugar Y a otro Y a otro pinche Porque los putos personajes A huevo Todo lo quieren en la mano No, a huevos Ahora sí Pueden volar No, a huevo No, a huevo Un escena Oye Están cada activos Por favor Hay que salvarnos Hay que salvarlos Ah, era colectivo Sí Eh, deberíamos encontrar una forma De cómo salgarnos Muy bien ¿Por qué no nos dividimos en dos grupos? No, por favor Eh, como miembro de Palma Costa Me quedaré aquí Para esperar a la armada Así podré salvar a esta gente Por favor Ustedes salven a Chocolat Ok Te lo dejamos en tus manos ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Por qué no has escapado con los demás? Por favor, toma esto ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto se le cayó a un guardia y Parecía muy importante Así que lo recogí Oh, gracias Jeje Así ponemos la Blue Car Ay, es mucho Bla, bla, bla Ahorita ¿Cuánto? Vamos tres minutos Bien Bien, Colette Ahora Que bueno que tengo aquí A la armada Mis notas Ahorita sigue algo Que no Nunca me lo aprendo Bueno, una vez sí me lo aprendí A ver Notas 10 Gracias Está al revés Está al revés Shit Sí, sí Está al revés Ajá, huevo Notas Notas Ahorita sigue un Pequeño Paso Que ya no me acuerdo Espérate Todavía Sí Sí, sí Ya tengo Cuando tienes Las tres cartas Puedes usar Esto Primero Acá Ah, por cierto Esto a veces Es un ítem Y a veces Bueno Dejen que Lo muestro Primero Ah, chinga 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 Se me olvidaba Algo Se me olvidaba Algo Se me olvidaba Algo Ay, se me olvidó ¿Por qué se me olvidó? Tenemos que hacer Algo Importantísimo Acá Sí Tenemos que cerrar El circuito No No No, huevo Ya Para que la escalera De fondo Se abra No Va a ser un problema Y ir hasta allá Y no Que haya hecho Esa madre Y Y Como ya saben Este Radak ¿Qué? Hace Dice mil Escusas Ah, por cierto Miren No todos van a ser Este Itens Algunas van a ser Peleas Bueno, solo en esta parte Aunque Según yo La mayoría de estos Acá son itens Pero No voy No me sé Cuáles son itens Y cuáles son De hecho Nunca he querido Aprender Cuáles son itens Y cuáles son Estaluk May No Guburei Vamos Katos Ayúdame Ayúdame Tén Que Pues cierto Chicos No les dije Pero Ya me estoy Comprando Mi Tell of the Abyss Para el 3DS Y a fuego De hecho Cuando ustedes Estén viendo Esto Creo que Yo ya estaré Jugando El Tell of the Abyss Para mi 3DS Como nunca jugué El de Gamecube No El de Playstation 2 Porque si Ese juego Sale para el Playstation 2 Nunca lo jugué El de Play Ah Bueno De Saiyan Ole Angel Pedal Si Como decían Como nunca jugué El de Este El de Playstation El de Playstation El de Playstation El de Playstation Nunca tuve Oportunidad De hecho Para no ver El de Playstation Por eso Este Considere La Forma De Conseguirme La Para el 3DS De hecho Lo voy a Comprar A finales De Octubre Entonces Estamos A Acá Estamos Ahora A ver Ahora es 1 Y en el cuarto Con el cuarto A la derecha Yo toco al mago Ay si Pero yo Ya espero Que para esa época Ya tenga El dinero Suficiente Porque No lo voy Lo pedí Por Mercado Libre Y si Ya van a venir Diciéndome Por que no lo compras Allí O por otro Pues le diré La verdad Aquí Sinceramente Yo vivo Obviamente México Pero en la parte Sur Y como en esta parte No llega tanto A la exportación De Estados Unidos Porque Obvio Ese juego Es Estadolítico Este Japonés Pero Ay Allí En Estados Unidos Se las reparten Como perras Ay Puta Se las están dando Se las dan Como no Si fuera Como no Fuera Un mañana O sea Nada más que aquí No creo que este Si es ítem Si no Vale madre Putimos que le da un rato Otra madre Bueno Como no quiere Oye Como no quiere Agarrarlo Pues ya Para arriba O sea Ahorita Seguir todo Lo amarillo Y el rojo Y el rojo Seguir todo Si ya sabido No hay No hay Allá No hay Allá Deténganse Dejen de Suéltela Ahora mismo Y Ok Pelea Let's go Vamos a Usar un unison Ataco No Mejor A Puro golpe A Puro golpe Atacalo No No lo menciones No te aleguen Por el momento Bueno No es momento De celebrar Debemos ir A donde está Maximus Y acabar con él Es cierto El asistente Del gobernador General Dor Está Con los prisioneros Deberías ir con él Nosotros Nos descargaremos De De cobrar El control de este cuarto Y Y Lograremos escapar Dor Por fin Está Moviendo sus planes Es cierto Si No entiendo muy bien Lo que está pasando Pero hay una Una sala Con luces Muy brillantes Ahí Probablemente Esa es la sala Que estén Buscando Ustedes Si quieren Nos lleva ahí Pero Es peligroso No podremos Pedir De tan Por favor Está bien Por favor Sígueme Híjoles Ese pozo No lo sabía Súper difícil ¿No? Caminar En línea recta Bueno Como ya saben Según Estas Imágenes Ahí Ay Dios La verdad 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 Si me quieren ser sinceros Eh Max News Es difícil Sí Es difícil La verdad Es difícil Bueno Es difícil Porque no tienes Muchas técnicas Y no puedes hacer combos Pero fuera de ahí Es un pendejo Sí Fuera de ahí Es un pendejo Así que Este es un 4 Alcanzo Así que Por fin han venido Esa voz A ver La cuchecilla Así que Tú eres El El líder De este lugar Max News Puro puto El volado Parece que Nos han Entrapado Estúpidos Ustedes No se pueden mover Y ahora Son seres inferiores Incapaz De escapar Uuuu Los prisioneros ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos ver A Ney ahí? Este es un proyector Es un producto De la magia Y tecnología Nosotros estuvimos Reflejados En este lugar Probablemente Nos vieron Desde que entramos Hasta ahorita Oh Están atrapados Están atrapados Y ahora Están atrapados Están atrapados Jajaja Es imposible Es Es Muda muda Es este Muda muda Mudana Y como era Como era Como era Era Es No es imposible Es este Dejemos en imposible No pueden hacer Nada para vencerme No te dejaremos Descantaremos A todos Ha ¿En serio? Como la Maldita Grandes palabras Para aquel que causó El desastre En Iselia Eso fue ¿Qué tal si Recreamos ese Incidente Como ahorita Y creamos Un monstruo Con esa X-Feed No Detente No te No te Asma Es igual Al monstruo Que mataste Allá Como Marble Marble Pero como lo dicen Marble Como lo dicen Marble 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 O sea Si Es cierto Chocolate Niñita Marble Fue Llevada Al rancho De Iselia Y Lo La Mató Ha No No Tuvo Un Final Muy Inútil Supe yo No Espérate Se equivoca Eso No Quería salvarla Pero Los de Saiyan La convertieron En un monstruo Y No Lo mató No Imposible No No Me voy a ir Con el asesino De mi abuela Preferiría Morir A manos De Ellos No Digas Esas Cosas Se como te sientes en este momento Pero no es momento de entrar en pánico Thor me salvará No hay forma de que me quede sola Si, Thor El de seguro vendrá Híjoles, lo que no se pudo ese Deténganse No TP, órale putos Les pongo que no hagan TP Solo yo voy a hacer TP Solo yo voy Dale Jinis, ayúdame Eh, no, vas a atacar Por eso le puse a Kratos Que le servía de la magia Colet Eso, colega, da huevo Sáquenlo Comerlo Eso Eso, Kratos Por eso eres el campeón Demonios Malditos inútiles ¿Qué están haciendo con estos seres inferiores? Y ya se puso de puta Ahora morirán Recordarán Aquello por su sangre Por su sangre De aquellos que fueron elegidos Para morir Ay, aquí lo que me caga Ay, aquí lo que me caga Dios, qué huele esto Está dentro de sus lamehuevos Uy, Eruption Vete la verga Vis, no Solo yo puedo hacer Ishisenko Ishisenko Yo toco al otro Angel, fenda Ishisenko Ay, genis, 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 genis Ah, no, mejor Kratos Fuera te quieres Te has jodido Uy, conchito madre Dosan Comen Oye, 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 oye Óyeme Cuérete Oh, puto No, puto La cague Bueno Única ¡Tácalo, genis! Uy, gracias, genis Gracias Es difícil Porque se te acaba el TP Qué gratos, güey No lo traje de frente Uy, este lagmike, este lagmike Gracias O Brockbrain, como le quieran decir Ah, mejor uso Kratos Vale, cuáles son los combos de Kratos Ya habí usado Kratos ¿Qué te ha pasado? Ah, sí Ok Va a venir por mí 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 École, cuáles Ya sabía Órale, ¿de dónde? Puto Shunshinken Pinche Loi, ¿qué estás haciendo? Huevo Ah, yo lo maté Eh, qué mierda Le dieron la victoria a Loi Qué putas De puta ¿Cómo es posible? Yo Un semielfo superior Aquellos que están en contra de la elegida Colette Ah, no, no, no Chinga, chinga Esa es tu causa de tu muerte Ya que Krushis Reconoció a Colette Como la elegida Qué Ella es Colette Bueno, iba a decir Colette Colette De generar el mundo Ay, cabrón Me estoy cansando ¿Por qué? No sé Ah, es cierto Fui tensionado Y, pero de acaso Les estoy dando voz De cansado No, mi descarga Porque estoy descargando algo Ay No Demonios Están llamando A Cocolat A Chocolat Vale, puta Muévete Ha sido más Wannabe Vale, puta Muévete Listo He hecho esto Para que el rancho Explotara Así que vamos Probablemente Los implantes De las Tx Phoenix Serán un problema Ya que muchos Tienen Geekress Si las Tx Phoenix Son un problema No deberíamos Quitarlas Es peligroso Ya que remover Una Tx Phoenix Sin una Geekress Es bastante Dañino Para el cuerpo Humano Entonces ¿Por qué no le hablamos A Dirk? Sí De seguro Mi papá Podrá hacer Contacto Con ellos Bueno Eso lo Disciremos Más tarde Ya que He hecho esto Para que se Destruyera Automáticamente ¿Es en serio? Hermana ¿Cómo pudiste Haber hecho eso? Es lo mejor Recuerda No somos Como ellos Esta decisión Podría ser Valorable Para nuestro grupo Hermana Recuerda Jenis No somos Como ellos Somos diferentes Y si ahí Se preguntan ¿Por qué? Porque Esto Bueno Lloyd 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 Y Collette Son humanos Lloyd Y Collette Son humanos Y este Genis Y Reign Son Son elfos Como ya saben Son elfos Sí, elfos Por eso No, yo creo que se ve obvio Porque tienen pelo blanco No sé si se nota Pero tienen Parejas puntiagudas Y ahí vemos A maquinas Tengo que Anunciarme Al señor Four sisters Tengo un problema Para que quieras Contactar al Lord Four sisters Pero al parecer No te dejaré Rodale Rodale Me traicionaste No habría ninguna orden Para eliminar a la elegida Ajaja Eso es correcto Solo estabas colectando gold Para mi Y para mi proyecto La elegida Solo era una excusa Magnus Así que por favor Es hora de que muera No sé si se nota Pero Magnus Tiene una X En vez de donde Deberían de estar Sus ojos Espanol Ah Lord Chitrazo Era De los mitad Elfos Pobrecito Se murió Oh ¿Qué sucedió ¿Qué sucedió Con los cautivos? Yo estoy llevado A Palma Costa Nile Por favor Es urgente Corre ¿Qué sucede? Esto Va a explotar What the fuck Boom Híjoles Quedo bien jodido Dos tres explosiones Y no mames Bueno Empezó con chocolate A chocolate Se lo llevaban a otro lugar Sí Por favor Es importante Que lo salves Ok Por favor La gente Tiene algo Que se llama Eryxpid Y es peligroso Que la quiten Así que por favor Llama en mi nombre A Iselia Un señor llamado Dirk Él sabrá Cómo remover Esos objetos Vale Muy bien Por favor Es hora de ir con Dor A ver qué pasa Sí No peleé Por nada Así que debemos Ir a ver La verdad Sobre el gobernador En general Cierto Pero bueno chicos En el próximo episodio Porque damos Veinticinco minutos A la puta En el próximo episodio Vamos a jugar Tales of Symphonia Veremos Qué putas Quiero Y Qué pedo Con eso Porque Si no mames Que no mames Dicen Que no mames Ay como ya tengo Otra memory card Ya puedo guardar Más de De cinco archivos Y ya saben Soy Johnny D Yo soy XXD Comenten Califiquen el video Y suscribanse Cuidado Bye Bye